Y vamos a grabar ¡Se pintura no me llames más! ¡No me llames más! ¡Más! 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 Con su vida original ¡Más! 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 La boca, 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 boca y ¡oh! La boca, 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 boca y ¡oh! Yo me voy a quedar de otro mundo Y yo me voy a llegar de otra vez Y yo me voy a dejar que me quiera volver a ver Y yo me voy a responder Bueno, te impites saber ¡iącadillo! ¡Muy bien! No llamas, ¿no me escribas más?, ¿no te agarrar? No llamas, no me escribas más, ¿no te agarrar?, ¿no me cortas? ¿No me cortas? La empresa que nos viste, Rodríguez, a nuestros dios. La empresa que nos viste, Rodríguez, a nuestros dios. La empresa que nos viste, Rodríguez, a nuestros dios. La empresa que nos viste, Rodríguez, a nuestros dios. La empresa que nos viste, Rodríguez, a nuestros dios. La empresa que nos viste, Rodríguez. ¡Gracias! 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 La empresa que nos viste, Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!